muy buenas a todos estamos hoy aquí con teresa ramíster barra baja apia en instagram que es psicóloga y vamos a hacerle una entrevista hablando sobre diferentes sentimientos como puede ser el miedo el ego el apego y también hablaremos sobre la autoestima que creo que son bastante importantes y bueno lo primero es darte las gracias por aceptar mi invitación al podcast y lo segundo es que a mí no me gusta presentar a mis invitados porque creo que nadie se puede presentar mejor que ellos mismos así que preséntate cuéntanos un poco quién eres cuál es tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast bueno muchas gracias a mí me cuesta tremendamente presentarme te agradezco mucho que me hayas invitado muchas veces me salto sin querer este paso supongo que es fruto de los nervios o de ser algo novata en tema de podcast y bueno y según cómo se mide también divulgación soy teresa ramis soy psicóloga deportiva y de la salud estoy especializada en el abordaje estratégico y breve del miedo trauma ansiedad y estrés desde una conceptualización pues que tiene que ver más a un nivel evolutivo como puede ser el apego que tanto se conoce y ahí dentro de este término y otros y otros aspectos que queremos tocando imagino a lo largo de la entrevista pues podremos explicar es decir también que bueno que colaboró en en psicoemergencias bueno trabajamos y bueno que llevo parte de investigación y docencia también y hasta ahí mis conflictos de intereses y respondiéndote sobre el tema de que porque me has invitado pues creo que fue por por algún mensaje que cruzamos por por instagram y que venía muy a cuento el tema del ego que parece que últimamente se está tocando mucho en redes o al menos desde desde la perspectiva de desde fuera digamos que esto es un tema que se lleva tocando muchísimos años obviamente y desde diferentes corrientes y perspectivas y sobre todo autores pero bueno creo que es una buena oportunidad también para solventar y explicar ciertos aspectos que pueden interesar a personas que te escuchen escuchen tu podcast y bueno y por qué no decirlo que trabajen conmigo o hayan trabajado tiempo atrás Muy bien y vamos a empezar haciendo como una pequeña introducción a la psicología y lo que es y lo que debería de ser para una persona la psicología entonces quiero que me empieces diciendo qué es para ti la psicología Pues mira para mí la psicología yo me había preparado iba a abrir la RAE de hecho la voy a abrir la definición literal hay varias hoy por hoy pero pero lo cierto que es que al final hay que ser fiel a a unar todas las definiciones y ir a parar en el en los mismos para definir un término a mí me me sorprende no después la la diversidad de opiniones cuando realmente la psicología debería o es más bien y debería entenderse como una ciencia y cojo la RAE porque últimamente me aferro a las definiciones para no entrar en conflicto con nadie la RAE la define como la primera definición parte de la filosofía que trata del alma sus facultades y operaciones y ya como segunda definición hay hasta cinco habla de ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales el gran problema que encontramos o que bueno si encontramos otro encuentro hoy por hoy con esta definición es que se hace alusión al término alma en un aspecto más espiritual y entramos creencias y en fe que está muy bien hay muchas personas que creen en ello y que es necesario en muchísimos casos sobre todo en aspectos de bueno pues de duelo o incluso en un aspecto de de religión y son creencias pero claro no termina de explicar o más bien de reafirmar que la que la psicología es una ciencia entonces lo que es para mí la psicología es una ciencia porque se porque estudia e investigar los procesos no sólo mentales sino de comportamiento por tanto esa sería para mí la la dos la 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 definición 2 lo que es la primera en realidad para mí para el resto de psicólogos y una pregunta qué diferencia habría entre psicología y psiquiatría la psiquiatría es en realidad una especialidad una especialidad de la medicina a groso modo ya un nivel muy reduccionista psiquiatra es el médico que se dedica al aspecto de salud mental la diferencia y reduccionista de nuevo es que la diferencia es que el psiquiatra puede medicar y el psicólogo no pero en realidad no es así realmente se crean y hay que seguir trabajando para seguir creando sinergias entre los diferentes colectivos igual que está entre la nutrición y el entrenamiento tan popular que siempre digo y la psicología para cuando así que por eso te agradezco que esta entrevista pues lo mismo sucede con otras disciplinas pero también con fisioterapia también con en fin con con cualquier aspecto porque todo engloba al final la salud y deberíamos mirar hacia una salud global pero partiendo por supuesto el bienestar individual incluso ahí podríamos hacer filosofía pura y hablar de antropología si si cabe que a mí me resulta tremendamente interesante vale y hay mucha gente que yo veo que por ejemplo el otro día hablaba con mi hermana de no sé quién que estaba yendo al psicólogo y me decía eso está tirando el dinero porque la psicología es un invento que no sirve para nada y lo ven como si fuera una pseudociencia que podrías decir a la gente que piensa así pues pues que quizá es decir hay mucha gente que piensa así y quizá sea porque no ha ido al psicólogo y realmente no ha visto o no ve que la psicología está en todo y que de todo se puede hacer psicología realmente y tenemos incluso premios nobeles dentro de la psicología aplicada incluso a la economía o que o que no han mirado hacia adentro y no se han preguntado si tienen algún tipo de necesidad o bueno o de malestar a nivel emocional precisamente o incluso cuestionarse si hay aspectos a mejorar que eso por una parte está bien porque bueno si estás tranquilo con eso bien y al final yo me muevo en términos de tranquilidad para mí lo más importante es que la persona esté tranquila al menos cuando trabajan conmigo pero pero bueno también es cierto que hay muchas personas que acuden a profesionales que quizá no son expertos o especializados en ciertas ramas o disciplinas y claro hay esa sensación también de que pueden estar tirando el dinero pero bueno ahí se trata de valorar es decir bueno o de mirar atrás ¿cuál era el objetivo? ¿qué es lo que pretende esa persona? y a terapia como queramos llamarlo y bueno es una cuestión también de cómo trabaja el otro porque se tiende mucho a cronificar también y a pautar de manera sistemática un tratamiento semanal en muchos casos y se suelta poco y se empodera poco al paciente precisamente llamándolo paciente y no valiente o persona que es una persona que busca ayuda que quiere mejorar algún aspecto por un conflicto que tenga pero la psicología no es una pseudociencia ¿que dentro de la psicología se haga mucha pseudociencia? posiblemente ¿tú crees que por ejemplo el afloramiento que están teniendo ahora los típicos coach de desarrollo personal puede tener algo que ver en esto? sí claro por supuesto es decir el coaching, el desarrollo personal al final son herramientas yo a mí por la experiencia que he tenido ahora ha salido un libro hace poco que va sobre esto una persona que se perdió buscando en los mundos del desarrollo personal y del coaching son herramientas y dotan y hablo de mí porque en su día también me formé y hoy por hoy también porque investigo y leo y me formo todos los días visto así pero es cierto que y esto tiene mucho que ver con el ego son personas que bueno que tienen una iluminación y de repente creen se creen capaz de todo y de ayudar al resto entonces ponen un precio a su trabajo y a partir de ahí pues construyen siempre he tenido prejuicios en ese sentido por experiencias que he tenido con valientes que han ido a temas de coaching bueno sobre todo individual pero también de pareja y de desarrollo de negocio no solo personal y claro luego han llegado pues cuando destrozados o destrozadas porque hay aspectos del pasado que no se han trabajado y miedos porque es esto entonces cuando no trabajas un nivel mucho más directo pero esto es un poco difícil de explicar así pero cuando no trabajas a un nivel más directo y das una explicación y un sentido y dotas de herramientas y lo que haces es hacerle ver a la persona que es capaz de todo que olvide el pasado y que todo va hacia adelante al final despiertas partes de la personalidad que bueno que tienen que ver con disociación y esos aspectos y al final es peor la consecuencia sobre todo a largo plazo por el daño que puede estar haciéndose esa propia persona sin darse cuenta pero sobre todo a su entorno y por consiguiente de nuevo en realidad hay algunos coach de estos que si es cierto que a lo mejor dan herramientas que pueden ser útiles ayudan a digamos hacer un poco de introspección y empezar a conocerse pero luego hay otros que yo veo que lo único que hacen es intentar motivar a la gente y en realidad lo que intentan es únicamente motivar es digamos como si tú te tomas un café que te tomas un café y a lo mejor estás un momento espabilado pero cuando se te pasa el efecto del café sigues bastante cansado entonces es como que has puesto un parche momentáneo totalmente yo mira fíjate con el tema del café esto es un a mí me gustan mucho las metáforas y las analogías y es algo que utilizo mucho es decir puedes estar bebiéndote cafeteras de café pero si no has dormido en algún momento tienes que caer porque todo lo que sube al final baja y esto pasa yo en psicología deportiva y en muchos otros aspectos trabajo y en empresa trabajo mucho lo que tiene que ver el desarrollo de la empresa y el crecimiento y el autocrecimiento y eso todo es motivación realmente pero el coaching es una herramienta fin entonces al final ¿qué es? ¿el peligro que es el arma o la persona a la que se le da? eso es realmente lo que hay que cuestionar al final se trata pues de mirar para adentro y poner poner en valor el propio trabajo si miras hacia afuera y ves bueno es que te podría hablar de mil casos no tantos no pero pero bueno de atrocidades lo dejamos ahí a mí me gustaría hacer un poco de énfasis en el tema de que la motivación no es algo duradero porque al final cuando tú emprendes un cambio ya sea un cambio de hábito o de cualquier otro tipo lo que se trata es de que lo hagas con consistencia por ejemplo aquí lo que hablamos casi siempre la dieta y el gimnasio si tú haces un cambio de que empiezas a comer mejor y a entrenar y lo que quieres ver es un cambio en tu físico es decir marcar los abdominales o lo que sea antes tú hacías unas cosas y creías que a lo mejor nada iba a funcionar porque tú estabas viendo el resultado de hacer lo que hacías y no estabas viendo ningún avance sin embargo ahora vas a reforzar tus acciones porque vas a hacer algo vas a ver que está funcionando y que esté funcionando te va a llegar a que sigas haciéndolo entonces eso te tiene que dar consistencia y si tienes un poco de motivación durante un día o una semana no vas a tener esa consistencia y no va a haber ningún resultado en tan poco tiempo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau